Hay poder en el nombre de Jesús. A ver, vamos a hacer el ensayo. La primera vez decimos Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, yo sé que los niños gritan más fuerte, ¿cierto? A ver, vamos a escucharlo nuevamente. Digamos, Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, todo problema que hay en la vida de los adolescentes, en la casa, en su hogar, en su familia. Este nombre tiene todo poder. Así que vamos a decirlo nuevamente y vamos a iniciar la oración en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oremos al Señor, bendito Jesús, Dios soberano, y pongamos tu nombre, Dios mío, sobre la vida de estos niños. Oh, Dios todopoderoso, maestros, acérdese de los niños, por favor, y oren por ellos. Oh, Dios mío, en tu nombre hay todo poder, Madre Celestial. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor Jesús. Tú eres el Dios, el dueño de esta vida, Cristo maravilloso. Bendice, Madre Celestial, obra en esta vida. Derrame de tu bendición, de tu poder, Señor Jesús. En tu nombre hay todo poder, Señor. Guarda, cuidas contigo, Señor Jesús. Oh, Dios mío, son personas que están en tu mano poderosa en esta hora, Señor. Son esas bacilas que tú has escogido, que tú has traído a esta escuela bíblica, Señor. Derrame de tu poder en esta vida. Guárdales, ayúdales de todo mal, de todo peligro, Señor Jesús. Bendísele, Padre Celestial, en tu nombre hay todo poder, Señor Jesús. Oh, Dios mío, derrame bendición en esta vida. Bendice la vida de estos niños, Señor. En tu nombre hay todo poder, Padre Celestial. Tú eres el dueño de esta vida, de esta jovencita, Señor Jesús. Guárdala de todo mal, de todo peligro, Jesús amado. En tu nombre te lo pido en esta mañana. Revienta toda talura, toda cadena, Señor. Dios mío, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido hablada, Señor, a cada uno de ellos. Esta palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que a todo aquello para lo cual tú la has enviado, Dios soberano. En el nombre del Señor Jesús hay todo poder. Oh, Dios mío, en tu nombre bendice cada vida, Señor Jesús. Bendice esta vida, Dios soberano. Bendice la vida de este niño, Dios soberano. En tu nombre te lo pido en esta mañana. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, en tu nombre hay todo poder. Bendice esta vida, esta vida es tuya, esta vida es tuya, Señor. Oh, Dios santo, en tu nombre hay todo poder. En el nombre del Señor Jesús. Oh, Dios mío, estos niños están aquí en esta mañana, Señor. Porque necesitan de ti en su familia, en su hogar, en su casa, Señor. Por eso invocamos tu nombre en la vida de cada uno de ellos, Dios soberano. Bendice, desayúdenle, guárdale de todo mal, de todo peligro. Derrama bendiciones en esta vida, Señor. Esta vida es tuya, Señor Jesús. Guárdala todos los días de su vida. Oh, Dios santo, bendice esta vida. En el nombre del Señor.